La Royalty Vina Records El rey La realeza El rey Tell them candy up Cuerpo sensual Dulce mirada Que me invita a pecar Rakim Y yo me dejo llevar No aguanto mas La realeza No te confunda Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote Perreándote Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote Perreándote 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 Bienvenido al castillo Y declaro belleza De mi cabeza sentí el vidente de eso Lunaridad Que el ritmo le enloquezca Y cuando la noche desaparezca Bebe un beso No te voy a llamar No me llames No te crezcas Tu y la cuerdita esa Esta noche son mi presa Lo tuyo y lo mío Es un romance discoteca Así que beso es fresa Tranquila traviesa Quisiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote 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 Perreándote S e e e Busiera pasar el tiempo haciéndote Bailándote 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 Aquello que luce Cuando apaga la luce Vengo a mi cara pa' que conmigo no use Lo ganaste lo dieron pa' que no use Yo te tomo cuando fuiste en tu vida Este es el conflicto, en tu cuerpo soy adicto Yo te enseño lo que nunca tu habito Me brinchea, yo te sigo y te insisto En lo oscuro yo te beso por instinto Que nadie se ve, que nada tú y yo Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Decírmelo, a ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Déjate a decírmelo, a ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando me llamó la atención Me subió la presión, yo no le dije que me siguieran los pasos por alguna razón Cuando ella se me dio Si ya supieras algún día y entendiera que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Cuando quisiera que conmigo repitiera lo que sabrán Hicimos como quiera Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Cuando la besé, me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Cuando la besé, me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver, para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así, suelta como gato en celo Yo sé que te encanta así, hasta que se rompa el suelo Pues sígueme bailando así Desde aquella vez que la besé Ayer lo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé Fue cuando me di cuenta que Desde que te digo gaste su atención Obviamente eres mi tentación Desde que te veo bañadita y en su luchón Eres mi mayor atracción Desde que te veo tañadita y en su luchón Una vez que te digo gaste su atención Obviamente eres mi tentación Ten algo quewehr vidéo Me divertido a su luchón Eres mi mayor atracción Usted se pinta el pelo, le hago la pregunta, disculpe la curiosidad, pega con su caramelo Y me atrevo, chequea la versión natural Usted se pinta el pelo, le hago la pregunta, disculpe la curiosidad, pega con su caramelo Y me atrevo, chequea la versión natural Ay mami si eres colorá, 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 que lo quejas la cabeza nena, como el lápiz labial que usas cuando me besas. Dime si eres colorá, 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 que yo quiero la colorá, 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 que lo quejas la cabeza nena, como el lápiz labial que usas cuando me besas. Es que yo tengo una duda de hace rato nena, corriendo en mi mente, fue tan fuerte que tuve que llegar frente a frente, presentarme y conocerte, conectarte y convencerte, De que te monte a darle una vuelta conmigo Quemar un leñito y conocerlo un poquito Pedirte tu teléfono y gastar los minutitos Y en la noche calentarte el oído A ver si tú te sueltas Conmigo a lo natural como no hay valladán Y cuando tú estés suelta Yo tengo que chequearlo y me pongas y a volar Me dices wow, wow, wow Me dices ayúmetele que estás espantado Mis chiquititas rápidos se manifiestan Y es color, color, color Te voy a partir, te voy a hacer sentir Como nunca te han hecho sentir Te voy a mandar en mi piel Ven y me dime que sí No se me puede rendir Hey mami si eres colorado Colorado, colorado Hey mami si eres colorado Colorado, colorado Y lo que es la cabeza en línea Como es la pila mía Que gusta cuando me besan Colorado, colorado, colorado Y te lo pide a la cabeza entera El mejor de todos los tiempos Es yo daddy, come on Las nenas aquí si tienen flow Algo musical es un rock on flow Come on La estrella ahora robaste el show Oh, mam muévelo Las nenas aquí si tienen flow Algo musical es un rock on flow Come on La estrella ahora robaste el show Oh, mam muévelo Oh, mam muévelo Que sabe que cuando tú la oyes Lo primero que piensa es en correr No me voy y no es que te apoye Dile no hagas droga Pero si te piensa fumar algo Papa me guarda Si me sobra cinco quince La hora lo que cobra No te da ni pa' agrandar la soda Por lo que se joda La letra en el radio Pa' que vacile Que no le gusta la música Dile que es mejor que se suicida Tengo los chatos que me cuiden Yeah, eh, eh En el radio De la letra en el radio One two step One two step Eh, llego a la letra en el radio Aunque no te quede Ya tengo la música Pa' que te vacile Los arquees en cambio Con ella me sostengo Me pegó mi trili Rezaca ella, me das, ella me persigue Sígueme, mami chula Con la música Vámono en viaje Y enséñame, no vamos a encallar en la pista Vamos chula, vámonos en un viaje Medicina para la bocina, activa la adrenalina, la femenina La niña la baila que cuando camina, siendo la movida de esquina Vive la música, como el mundo salva Deja que el ritmo te lleve el día, llena de sudor ese traje Súbase en la falda a todas las ladies, fuego, fuego, es el candy baby Que la disco apague la luz, 1, 2, 3, oh papi Pero como brilla el diamantino, papá del padrino El fantástico papi, el hombre llama Como queman mis flamas, yo juego ajedrez Pero con todos mis panas, suena club el juego de damas Y no estamos tranquilos, no te busca estar bajo tierra Como morir, baby, voy pa' la hierba Ajá, ¿qué pasó viejo? Dalma hasta alcalde al viejo Sin perderle el foco, poco a poco Yo te toco, mami, estamos a lo loco Tú tienes algo lindo en ti Algo muy especial Tú tienes algo sexy en ti Algo musical Bienvenido al remix, broken face Y enséñale Balant y patrán, balant y patrán La música que se está vendiendo más que el que era Balant y patrán, balant y patrán La música que le gusta a la nena de mi mano Balant y patrán, balant y patrán La música que se está vendiendo más que el que era